Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Pero se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden reír Lo que les pasa es que sin mis abocos no pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco y me cesa a grir Vamos a reír los pocos Pero que vamos, 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 vamos a reír los pocos Si te quieres reír, ríete payaso Vamos a reír los pocos Esa risa yo te digo no es de todo Vamos a reír los pocos Vamos a reír los pocos Ríe, 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 ríe y tú verás Vamos a reír los pocos Que tu sonrisa nadie le ha de molestar Vamos a reír los pocos Lombo, 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 lombo ¡A lo con el coliche! Ríe, 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 ríe y tú verás Música Oye, pero con risa de loco Tu sonrisa gusta, se ve con mucho sabo Anda ríe, loco, loco Loco, 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 loco Música 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 La vida no se hizo para 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 La vida no se hizo para